Bueno, mi nombre es Daniel Barrio, pertenezco a la nación de Aguita, y Aguita significa montañés, o sea, de Aguita significa el hombre que vive en las montañas, nosotros somos de la parcialidad de los calchaquíes, calchaquí es una palabra quechua que en español empieza a denominar en el siglo XVI, este valle como el valle de calchaquí, como el valle de los invencibles, el valle donde no entra el blanco, el valle de los hombres que cosechan maíz a la luz de la luna, significa calchaquí, y bueno, para contarle a la gente del mundo, que nosotros somos los hijos de esta aviayala, esto no es América, ustedes lo pusieron América, esto de la aviayala, esto es la tierra madura, nosotros somos sus hijos, no somos su dueño, ustedes de los blancos le ponen dueño a todo, no son dueños ni de su vida, nosotros los hijos de esta aviayala aún luchamos acá, en los recónditos de las montañas, o muchas veces nos ven en las ciudades diezmados, nos ven oprimidos por el sistema, allá van los morochos, los negros de mierda, como nos dicen en Buenos Aires, los payucanos, los talos rajados, qué mano nos dicen, vivimos en las villas, somos la mano de obra barata, que el sistema no oprime el sistema de blancos, y ahora no son blancos, ya son arábicos de todo el mundo que nos oprimen, que nos siguen sacando las tierras, para que sepa el mundo que aún la resistencia de los pueblos originarios aún está latente, estamos volviendo del ostracismo, si lo podemos llamar, pero estamos volviendo, acá en la Argentina nomás, se dice que el indígena no existe, cuando el indígena el 60% de la Argentina es indígena, es mapuche, es rangel, es diaguita, es guomo, es pilaga, es camechicón, es querandí, es guaraní, es abaguaraní, es chorote, es pilela, es lule, aún estamos acá, tedeman invisibilizados durante tantos años, así se mofaban que han descubierto algo, y nunca nos descubrieron, nos taparon, nos olvidaron, nos sosegaron, nos acallaron, y nos siguen robando, por eso yo soy diaguita, hijo de esta tierra, ustedes son invasores, inmigrantes, que nos robaron todo, como dice por ahí, lo único que le falta robar es las ganas de llorar, como nosotros hijos de esta tierra, que ya lo veíamos allá en 1535, cuando entró Diego de Almagro, después vino, también Diego de Roja, Heredia, Mendoza, y aún no han parado de llegar, siguen no sé qué buscando, ya no han robado la tierra, el mar, ¿qué más quieren robar? no han robado hasta la identidad. rompe el viento en el río Colorado, con sus siete cascadas embellecidas, déjase acarecer por todo el mundo, y sobre todo deja al hombre construir su destino, mira celoso el molino, es el cerro aquel que ven ahí, mira celoso el molino, los gritos de los nativos que retumban como eco las aguas ardientes de gran cacique moreno, pero al abrir mis ojos, hoy veo pena y dolor, veo a mi gente sufrir la codicia que el propio hombre creó, lo repite el pueblo todo, esbramido, es clamor, cafayate siente en la tierra latir su dolor, que no es más que el paisanaje que clama justicia frente a la indiferencia del sentimiento, es el río Colorado, que amortigua todo el valle Calchaquí, para de la pradera de todo un pueblo brote en ella, árboles hechos y sombra y trino, descansa con su poncho blanco, el poncho blanco es el, las nubes, que hoy, en este momento, se pone ahí en este lugar, para expresarlo justamente, este poema, descansa con su poncho blanco en sus pantanales, rendiendo honores a los pasados de este suelo, Pachamama, tú que eres madre de esta tierra, tierra que nos ama y nos cuida, dilo a estos hombres, rodiciosos, que no somos dueños, sino hijos de esta tierra, por ello el río es como el corazón, que abre espacios miticias, melancolía, por el candor a inmensa emoción, la de los cuales del lado, de esos ríos Colorado. Surgió este poema, realmente, de muy adentro de mí, justamente por la lucha que tuvimos de un principio ahí, y bueno, y por ahí era mi impotencia, digo, bueno, lo voy a descargar en algo que quede escrito. Y para todos mis hermanos, de Aguita Calchaquí, de toda la región, de todo el valle, justamente, principalmente para la gente que están ahí viviendo, que son 39 familias, que están en esa montaña. Por ahí, este, yo comentaba, es inmensa el territorio, son más de 4.000, pero viven más de 30 familias, son 38, 39 familias que están hacia la parte alta, y por ahí están viviendo, están ocupando tradicionalmente, y para su economía también, crían ganado y tienen plantaciones también por las aguas, es rica, minerales, son aguas de manantiales impresionantes, que alimentan justamente a este pueblo, ¿no? Y, digamos, bueno, en este momento, seguro algunos chicos están gritando ahí, como dice uno de las partes, que retumban como eco los gritos de los nativos. Es verdad, por ahí, este, nosotros, este, tenemos que, este, tenemos que estar para sentir, son gritos que ellos vienen originariamente, son, son esclaves que ellos, son códigos que, en diferentes formas, porque, este, hacer, este, en una quebrada, otra, es lejos, digamos, el tiempo, entonces ellos, con los gritos, ellos entienden, son muchas, son muchos códigos que se manejan dentro de esa comunidad. Me abrazas con tu tierna frescura de verano, una bella flor es el sol de mi armonía con la naturaleza, y a la puerta del infinito de un colorido arcuíris me hace sentir vivo en el momento que me das en la tierra. Relámpagos, truenos, me detienen un paso y muy adentro de mi corazón, hace brostar un llanto en mis ojos de emociones y alegría, y digo mirando fuerte al abismo, Señor amo del tiempo, algún día volveré a la tierra y polvo seré energía del universo. Tú, tuyo es el mundo, yo solo vivo en él, todo me das, pero nada me pertenece. La madre naturaleza tiene el poder de la vida, hace llover sobre justo e injusto, sale el sol sobre lo bueno y lo malo, por eso el dinero y el oro no te alcanzará para la muerte y la vida, y la vida, solo es un camino, es un verano. Mi nombre elegido es Apuskichuri, y significa en cacano, hijo de, hijo, niños ancestrales, este, así yo elegí, que me llaman de ese nombre, Apuskichuri. Bueno, acá seguimos, la lucha continúa por más de cinco siglos, hoy los descendientes y el grupo de gente del pueblo originario, estamos siendo avasallados obviamente, como decíamos, incluso perdemos la vida y estamos permanentemente resistiendo la invasión.